Me fui muy triste pensando por el camino Aquella tarde cuando tú me despreciaste Me daban ganas a veces de regresarme Pero también me daba pena rogarte Llegué mi rumba mirándole fue el tendero Y arcitas blancas volaban de todas partes Tuve el momento que utilizar el pañuelo Y el sentimiento porque tenía que dejarte Llegó la noche, todo se puso más triste El llano entero quedó de un solo color Pero en mi mente a pesar de la oscurana Yo te miraba como los rayos del sol Pero en mi mente a pesar de la oscurana Yo te miraba como los rayos del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!